hemos leído en esta noche uno de los pasajes más conocidos en las sagradas escrituras hemos leído en esta noche juan capítulo 3 desde el versículo 15 hasta el versículo 21 donde la biblia dice mis amados hermanos era necesario que Jesucristo el hijo de Dios fuera levantado en un madero en una cruz así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así fue necesario que el hijo de Dios fuese crucificado por mis pecados por tus pecados por los pecados del mundo y el versículo más conocido en la santa biblia es juan 3 16 diga conmigo porque de tal manera porque de tal manera amo Dios al mundo amo Dios al mundo que ha dado que ha dado a su único hijo a su único hijo para que todo aquel para que todo aquel que cree en él que cree en él no se pierda no se pierda mas tenga mas tenga vida 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 eterna eterna Dios entregó a su hijo Jesucristo él no mandó un ángel él se hizo hombre y en la persona de Cristo murió en la cruz del calvario coronado con espina le defiguraron el rostro a puñetazo le clavaron las manos le clavaron los pies se dejó traspasar el costado todo eso por amor porque puede más el amor que el odio ah pero no se quedó en la cruz fue sepultado y al tercer día como lo había profetizado al tercer día se levantó de entre los puertos ahí está la tumba vacía ahí está la tumba vacía ahí está la tumba vacía en Jerusalén Dios resucitó Dios resucitó Dios resucitó diga conmigo de tal manera de tal manera amó Dios al mundo amó Dios al mundo a Venezuela a Venezuela al continente latinoamericano al continente latinoamericano a Europa a Europa Asia Asia África África y Oceanía y Oceanía lo amó de tal manera lo amó de tal manera que envió a su hijo Jesucristo que envió a su hijo Jesucristo para morir por nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario piensen lo que estamos diciendo diga conmigo porque no envió Dios a su hijo al mundo porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sino para que el mundo sea salvo por él sea salvo por él oiga Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por medio de él diga conmigo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que le recibimos los que lo aceptamos en nuestro corazón el Señor les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios cuando tú aceptas a Cristo dejas de ser una criatura una criatura es algo como una mesa algo que se crea pero cuando tú aceptas a Cristo eres más que una mesa eres más que un banco eres más que una tabla cuando tú lo aceptas legalmente pasas a ser hijo de Dios hijo de Dios toda la gloria sea para el Señor levanta tu mano al cielo diga gracias Dios mío gracias Dios mío porque no soy un banco porque no soy un banco ni soy una tabla ni soy una tabla soy hijo de Dios soy hijo de Dios por medio de la fe por medio de la fe en Jesucristo en Jesucristo la Biblia dice la Biblia dice el que hace lo malo el que hace lo malo no viene a la luz no viene a la luz para que sus obras para que sus obras no sean redarguidas no sean redarguidas el que hace lo malo se anda escondiendo porque tiene miedo de salir a la luz pero el que anda en Dios el que anda en la verdad el que anda en la palabra no tiene miedo porque anda en la verdad anda con Cristo y el que anda con Cristo anda confiado dice la Biblia que el que hace lo malo no viene a la luz y el ladrón anda entre las sombras de la noche y el ladrón anda escondido pero el que anda con Dios anda sonriente no anda asustado no anda temblando el que anda con Dios anda en victoria venían unos autobuses de la Guajira y esos autobuses de la Guajira cargan unos letreros y cuando llegan al puente la gente ve los letreros denle paso que esos son los evangélicos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo nadie los paró nadie los paró venían de San Antonio del Táchila venían de San Antonio del Táchila por si acaso por si acaso los paraban por si acaso los paraban pero el Señor pero el Señor les abrió el camino les abrió el camino nadie me los molestó nadie me los molestó porque vienen a la fiesta de Jesucristo gloria a Dios 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 diga conmigo que toda la gloria que toda la gloria sea para el Señor sea para el Señor un hermano venía en su carro y se paró en el camino hermano y sale el dueño de la casa y ve el tronco el letrero en el carro que dice Dios es bueno como dicen nuestros letreros Dios es bueno Dios es bueno y el hombre vio el letrero y se metió para su casa Rafaelito y salió de ahí a donde estaba el hermano en su carro con dos troncos de aguacate grandote y le dijo usted es hermano si si yo soy hermano mire yo leí ese letrero y sentí en mi corazón que tengo que darle estos troncos de aguacate gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios unos hermanos tenían el carro lleno de fruta lleno de verdura pura comida vegetariana para el hermano puerta y el equipo allí en el Zulia hermano llegaron los malandros y vieron el carro cargado de fruta y cargado de verdura y les llevaron el carro pero cuando iban en el camino en el teléfono se dieron cuenta que son pastores y llamaron atrás y dijeron ustedes son hermanos si nosotros somos hermanos esa comida es para el hermano puerta y para el equipo cristo sana y sabe lo que dijeron los malandros dijeron y por qué no le ponen letreros evangélicos a la camioneta si ustedes le hubieran puesto letreros nosotros no nos metemos con ustedes porque nosotros respetamos a los evangélicos gloria a Dios 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 día conmigo puede más puede más el amor el amor que el odio que el odio si tú amas a Dios si tú amas a Dios ponle letreros a tu camioneta Dios es bueno es bueno no es bueno póngale letrero a su camioneta para que el diablo respete cuando usted pase por las alcabalas cuando llegamos a las alcabalas si el carro tiene un letrero y una biblia los guardias saben que en ese carro anda Dios y puede ser que lo paren no vaya a hacer cosa algún vagabundo que le puso el letrero pero el guardia le pregunta el guardia le dice usted es hermano si yo soy hermano dígame un versículo de la biblia y si usted no es hermano entonces le va a temblar la garganta pero si es hermano usted le va a decir no uno le va a decir varios versículos de la biblia mi gorda que versículo le dirías tú si te para la guardia porque de tal manera amo Dios al mundo que ha traduido a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3.16 Gloria a Dios hermana Olinda cual versículo le zumbarías tú al guardia que te pare proverbios 14.1 la mujer sabia edifica su casa mas la necia con las manos ese aplauso al señor gloria a Dios 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 usted se da cuenta que cada uno de los pastores carga a su mujer a su lado amén yo siempre cargo conmigo a mi orfa amén mi orfa ha estado enfermita pero gracias a Dios que me la parapetió esta noche y aquí está mi orfa conmigo que Dios que la bendiga por este lado está mi Juan con su Kenia mucha honra papá y va saliendo bien mi Juan ya jovencito como lo ven ya tiene cinco muchachos y los que faltan y los que faltan vamos a ver vamos a preguntarle a su Kenia su Kenia que versículo le darías tú a la guardia si te paras por ahí en una alcabala Juan once veinticinco Jesucristo dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá vamos a preguntarle a mi Juan que versículo le darías tú mi Juan a la guardia uno bien fácil y para que ellos se lo aprendan Juan salmo veintitrés Jehová es mi pastor y nada me faltará por aquí tengo a Isidro el coordinador de esta gira ha hecho un gran trabajo el hermano Isidro pero no solo hay un grupo de pastores que Dios los bendiga pastores asociados que me lo acompañan para hacer posible este trabajo tan grande mis amados hermanos hermano Isidro que versículo has tenido alguna experiencia en las alcabalas si pastor como no en muchas ocasiones a veces hay colas están revisando hay algún tipo de operativo y de pronto están pasando muy poco a poco los carros de pronto ven el letrero de la camioneta que dice Dios es bueno por todas partes eso tiene más letras que una página web lee la Biblia y cuando ven la camioneta me dicen hermano pase pase usted hermano y sin revisar y sin ningún tipo de cosas más bien dicen no tienen un tratado no tienen un nuevo testamento ellos hagan una oración nos han detenido pero para que le hagamos una oración gloria a Dios toda la gloria sepa en el Señor diga gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo puede más puede más el amor el amor que el odio el amor tiene más fuerza que las armas de guerra ayer el presidente de los Estados Unidos se rindió el presidente de los Estados Unidos ayer salió en la prensa mundial donde él dice no tengo ninguna estrategia para frenar el odio islamista no tengo ninguna estrategia para frenar ese odio tan grande donde los fundamentalistas le están cortando el cuello a los cristianos y aún a árabes que no son fanáticos como ellos el presidente de Estados Unidos se rindió ayer no tengo ninguna estrategia ay que lástima que no tiene estrategia Jesucristo tiene la estrategia diga conmigo puede más puede más el amor el amor que el odio que el odio diga conmigo la gloria es de Dios la gloria es de Dios la gloria es de Dios abra la boca diga conmigo puede más puede más el amor que el odio que el odio Dios nos demostró su amor en la cruz del Calvario allí demostró su amor por nosotros los pecadores diga conmigo cuando aún éramos pecadores cuando aún éramos pecadores Jesucristo Jesucristo murió por nosotros murió por nosotros por amor por amor se entregó el salvador por amor al Calvario llegó ese amor con que Cristo me amó con que Cristo me amó yo no puedo cambiar ese amor hermano la Biblia dice que Dios envió su palabra y lo sanó Dios envió su palabra y lo sanó hoy Dios está enviando su palabra a través de las radios a través de las televisoras a través del internet de Dios el internet se sostiene con más de 300 satélites mire que amor tan grande tiene Dios para la tierra diga gloria a Dios diga conmigo en el portal en el portal el portal de bendición el portal de bendición triple W triple W punto punto obra luz del mundo punto O RG hoy hoy no le estamos predicando a 50 mil a 60 mil a 100 mil personas en Guanare no le estamos predicando a los 5 continentes gloria a Dios 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 diga conmigo tenemos una congregación tenemos una congregación de más de 700 de más de 700 millones millones de usuarios de usuarios que entran y salen que entran y salen al portal de Dios al portal de Dios les pido a ustedes los que conocen de internet que nos ayuden a dar a conocer el portal de Dios www.obraluzdelmundo.org allí tienen radio allí tienen televisión allí tienen en el portal todo lo que escribimos diariamente estamos mandando mensajes separados de vista pero no de corazón Dios envió su palabra en el tiempo antiguo costaba tanto para mandar una carta desde el Asia hasta Europa había que cruzar el mar Mediterráneo y eso llevaba mis amados hermanos meses y meses ahora yo escribo el mensaje antes de salir para acá escribí la base del mensaje que hoy ustedes están oyendo de pie aquí en el estadio pero quiero decirles que ya ese mensaje está dando vuelta en toda la tierra gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo porque Dios tenía porque Dios tenía algo mejor algo mejor para nosotros para nosotros algo mejor para los que están aquí si viniste con muletas esta noche sueltas las muletas porque Dios tiene algo mejor para ti viniste en tu silla de ruedas mírame esta noche me prestas la silla para yo sentarme en ella para yo sentarme en ella a ti te han paseado durante muchos meses hoy te levantas de esa silla subimos la silla aquí y yo me siento en ella y tú me vas a pasear se nos presentó un problema allá en Barcelona y es que dejaron una silla nuevecita nuevecita dejaron la silla en el terreno y no apareció el dueño aquí arriba voy a pedir 12 pastoras 12 pastoras esposas de ministros de Dios que suban acá arriba rápidamente para que me ayuden a ministrar y 12 ministros de Dios 12 varones y 12 varonas suban rápidamente en el nombre del Señor amén diga conmigo Dios Dios envió su palabra envió su palabra todos juntos todos juntos Dios Dios envió su palabra envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina abra la boca diga conmigo cuando Cristo andaba en el mundo cuando Cristo andaba en el mundo Él no cargaba inyectadoras Él no cargaba inyectadoras ni tampoco pastillas ni tampoco pastillas ni unas gotitas ni unas gotitas para los dolores de cabeza para los dolores de cabeza Jesucristo Jesucristo sanaba a los enfermos sanaba a los enfermos con el poder de la palabra con la palabra con la palabra con la palabra sanó sanó a todos los enfermos y Él nos ha dejado y Él nos ha dejado su poder su poder y su palabra y su palabra para seguir haciendo para seguir haciendo lo que Jesucristo hizo lo que Jesucristo diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Jesucristo dijo estas señales estas señales seguirán seguirán a los que creen a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios fuera demonios hablarán nuevas lenguas hablarán nuevas lenguas si beben cosas mortíferas y una cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán sanarán estas señales estas señales seguirán seguirán a los que creen a los que creen oiga lo que voy a decir que nadie me vea como santo milagroso porque no lo soy que nadie me vea como si fuera un ángel bajado del cielo sin alas porque no lo soy yo soy un pecador como cualquiera de ustedes un pecador que cuando tenía entre siete y ocho años mi padre me predicó el evangelio y yo recibí al señor mi padre me predicó un mensaje sencillo no tan largo como este que he predicado yo en esta noche un mensaje sencillo yo estaba con mi hermanito papá estaba leyendo la biblia y papá se quedó mirándome papá me dijo jaimito a donde quieres ir al cielo o al infierno quiero ir al cielo papá yo era avispayito cuando chiquito era avispayito ahora me he puesto así medio quedado pero antes antes yo era muy avispayito él me preguntó jaimito a donde quieres ir al cielo o al infierno y él me dijo al cielo papá al cielo papá entonces yo me arrodillé diciendo al cielo y me arrodillé caí como un plátano como un plátano maduro cuando se cae la mata hasta el suelo hermano y papá papá se quedó mirándome y papá me dijo ajá y que tienes que hacer para para ir al cielo jaimito yo le dije tengo que recibir a jesús en mi corazón papá y él me dijo y cuando cuando quieres hacerlo jaimito cuando quieres hacerlo ahora mismo papá pero él me dijo y porque no lo deja para cuando seas un viejito viejito así como yo porque no lo deja para cuando seas un viejito no papá y si me muero en el camino ajá y viene el diablo y me lleva con un garabato no papá yo me quiero entregar ahora mismo y mi papá me entregó al señor yo me puse la mano sobre el corazón y yo recibí al señor y ahí en adelante yo no le pido perdón permiso al diablo para entregar a los pecadores y ahí en adelante pecador que me encuentro en el camino no importa que sea alcalde que sea gobernador que sea ministro que sea presidente que sea un empresario que sea un millonario que sea un gran titular que sea un médico que sea un ingeniero donde quiera que converso con un pecador sea por radio por televisión o personalmente como le digo yo a los pecadores mi gorda cuando termino de predicar colóquese la mano sobre su corazón porque los voy a entregar a jesucristo en este momento ajá aviéntense la mano sobre el corazón ustedes aviéntense la mano sobre el corazón diga conmigo orar es hablar con dios orar es hablar con dios no le vamos a dejar al diablo no le vamos a dejar al diablo ni un mosquito ni un mosquito todos 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 nos vamos a entregar al señor al señor no solo los presentes no solo los presentes sino los que nos están oyendo sino los que nos están oyendo a través de la radio o que nos están mirando por la televisión o que estamos llegando a sus teléfonos móviles a través del internet pónganse la mano sobre el corazón cierren sus ojos orar es hablar con Dios orar es hablar con Dios agarre ese corazón de piedra y repita conmigo Dios mío en este momento humilde como un niño yo vengo a ti Señor a pedirte el perdón a pedirte el perdón de todos mis pecados yo sé que he pecado soy un pecador un pobre pecador muy pecador yo he hecho lo malo delante de Dios he ofendido a Dios he ofendido a Dios no he obedecido a mis padres no los he honrado como lo ordena el Señor como lo ordena el Señor por eso esta noche por eso esta noche vengo arrepentido vengo arrepentido a pedirle perdón a pedirle perdón al Dios del cielo al Dios del cielo y de la tierra y de la tierra el que envió a Jesucristo el que envió a Jesucristo a morir por nosotros a morir por nosotros en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario no hubo engaño en su boca yo fui quien pequé yo fui quien pequé y pido perdón y pido perdón Señor Jesús Señor Jesús tú estás tocando tú estás tocando en la puerta en la puerta de mi corazón de mi corazón tu palabra dice tu palabra dice de aquí de aquí yo estoy en la puerta yo estoy en la puerta de tu corazón llamando de tu corazón llamando si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz y abre la puerta y abre la puerta de su corazón de su corazón yo entraré a él yo entraré a él y cenaré con él cenaré con él y él cenará conmigo y él cenará conmigo Señor Jesús Señor Jesús yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre con tu sangre yo confieso conmigo yo confieso que tú eres el hijo de Dios que tú eres el hijo de Dios que viniste a este mundo que viniste a este mundo a buscar y salvar a buscar y a salvar lo que se había perdido lo que se había perdido yo estaba perdido yo estaba perdido yo estaba perdido Tú me has encontrado, me has perdonado, escribe mi nombre, en el libro de la vida, yo no quiero perder, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá del sol, en la nueva Jerusalén, Señor Jesús, injértame, en la familia de Dios, soy salvo, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, Dios mío, Dios mío, tú eres mi padre, desde ahora y para siempre, yo soy tu hijo, ya no estoy solo, en este planeta, que gira y da vueltas, alrededor del sol, soy de Cristo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, él es mi padre, y yo soy su hijo, para siempre, ahora tengo hermanos, en todas las naciones, en toda la tierra, tengo hermanos, alrededor del mundo, hermano en los cielos, y hermanos en la tierra, en los cinco continentes, y mañana, cuando yo muera, venderán los ángeles, venderán los ángeles de Dios, para llevar mi alma, a la patria celestial, y viviré con Cristo, eternamente, y para siempre, en la patria celestial, madre bueno, madre bueno, dame el gozo de la salvación, que de aquí en adelante, viviré para ti, buscaré la iglesia más cercana, donde se predique, donde se predique, la palabra de Dios, soy salvo, soy salvo, tengo vida eterna, abran los ojos, diga gloria a Dios, dele un abrazo a su hermano que está al lado, dele un abrazo, dígale, soy salvo, soy salvo, eres mi hermano, eres mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ya no estamos solos, Dios te bendiga, Dios te bendiga.